Música Continuamos en Buenas Energías, hoy en Usted Pregunta, SENS Responde nos hacen la siguiente inquietud. Mi nombre es Pedro Ruiz, deseo formular una pregunta, me podría decir que debo hacer en caso de que una red eléctrica esté cerca a mi vivienda y yo considere que eso representa algún peligro. Para Don Pedro Ruiz y muchos usuarios más, esta es la respuesta. Buenas Energías se encargó de buscar una respuesta a nuestro usuario, por eso buscamos a Catalina León del equipo de canales presenciales de SENS, quien nos aclarará la pregunta de Don Pedro Ruiz. Para este tipo de solicitudes, usted la puede ingresar por medio de cualquier medio electrónico a través de nuestra página web, donde está el botón Radica tu PQR. Puede ingresarla a través de ese canal, a través del canal soporte.clientes.com.co, a través de nuestras casillas de atención o en caso de emergencia, de que el daño, ya si usted lo ve, lo observa, que es demasiado riesgoso, puede contactarse a nuestra línea 115. Allí alguno de nuestros asesores le tomará su petición. En estos casos, la electrificadora tendrá un plazo de 15 días hábiles para entregarle una respuesta a la solicitud entregada por el usuario. Esto conllevará que se hará una revisión técnica al predio para determinar técnicamente cuál es el actuar de la empresa frente a su solicitud. En caso de que se tenga que presentar algún tipo de documento, ya vía respuesta se le notificará cuál fue el actuar frente a su solicitud. Es importante que frente a cualquier tipo de solicitud, los usuarios hagan un buen uso de todos los canales de comunicación de la electrificadora. Continuaremos llevando sus inquietudes y enseñando a los usuarios todo lo relacionado con el servicio de energía. Gracias. 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 Gracias.